Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, soy Flor del Jardín San Cayetano, la vicedirectora, y estamos muy contentas de recibirlos en este día tan especial, en el cual celebramos una vez más la Semana del Niño. Nos tocó hacer el cierre a las ceños, estuvimos toda la semana festejando con las familias. Aprovecho, ya que estamos en este medio tan público, para agradecer a todas las mamás y los papás que participaron, que realmente hicieron una producción impresionante, desde los disfraces, los que sacaron fotos, los que pasaron música, las que actuaron. La verdad que hermoso y se siente y se percibe mucho la calidez y el amor con cual regalan el tiempo para este festejo. Bueno, la propuesta es todos los años diferente, a veces se repite, a veces no, pero se renuevan las ganas, así que las ceños siempre preparan con mucho entusiasmo los materiales, las decoraciones también. Y bueno, en esta ocasión, el circo estuvo toda la semana acompañándonos desde la propuesta de las familias, así que nos sumamos nosotras también con este cierre de payasos medios alocados. Invitamos a Ramiro, que es un malabarista de la ciudad también, que lo pueden llegar a encontrar en algún semáforo. Así que bueno, trasladar el arte callejero también al jardín está buenísimo para que los chicos vean que el arte está en todos lados. Estamos entrando en el mes de septiembre, ya en poquitos días, y un mes con muchísimas actividades. Se vienen las actividades de Vida en la Naturaleza, en la cual nos acompañan los profes Claudio y Diego. Diego y Claudio. Bueno, en estas propuestas tenemos trekking, acantonamiento, campamento. Además, se viene el día de la primavera, que también se celebra en el jardín, seguramente con la matinee del Zanca, como la hicimos en otra oportunidad y que estuvo buenísima. Así que bueno, estamos muy entusiasmadas, ya en poquitos días, con las reuniones de padres, de evaluación media, reuniones informativas de las actividades de Vida en la Naturaleza. Estamos muy contentas, además, de contarles que este 18 de septiembre nos sumamos a la Maratón Nacional de Lectura. Así que bueno, estamos adaptándonos con la propuesta que nos envía la Fundación Leer. Y bueno, muy prontito vamos a estar enviando la invitación a todas las familias para que se acerquen a compartir este momento de lectura, que es a nivel nacional, a donde se revaloriza mucho lo que es la lectoescritura, el espacio literario, y generar en los nenes este deseo de entrar en nuevos mundos, ¿no? Cada libro es un mundo nuevo, como lo plantea la Maratón. Así que estamos con esta idea de acompañar el lema, que tiene que ver en cómo interpreta cada lector desde sus contextualizaciones. Cada uno de los textos literarios. Así que bueno, estamos muy contentas. Vamos a trabajar con autores muy conocidos, como Cecilia Pizos, Pablo Bernasconi, entre otros, ¿no? Es un listado de muchos autores. Así que bueno, estamos muy contentas y ya verán imágenes seguramente de este evento, que es muy importante para el jardín. Así que bueno, nos vamos preparando con mucho entusiasmo y contarles a todas las familias que todas estas propuestas que venimos llevando con tanto amor y con tanta alegría en el jardín, se trasladan a nuestro proyecto en la escuela primaria. Así que nuestros nenes de primaria también van a tener payasos, colores, festejos. Van a jugar, se van a divertir y vamos a hacer una hermosa articulación. Así que los invitamos a todos a acercarse al jardín para contarles un poquito más. Gracias. Bueno, buen día, el Ojo Curioso. Acá estamos recibiéndolos una vez más. Muy felices en nuestra casa, en nuestro jardín, en nuestro jardín de infantes San Cayetano. Acaba de terminar una hermosa fiesta del Día del Niño. Toda la semana estuvimos trabajando con los papás, recién las señoritas terminan de festejar y dejar el corazón para que los chicos se sientan muy felices, porque para nosotros en realidad todo el año es el Día del Niño y siempre encontramos motivos de festejo, de alegría, de darles lo mejor que tenemos en nuestro corazón para cada uno de ellos. Son años que los chicos forman su personalidad y cuanto más cariño y contención les podamos dar, más seguros van a estar dando sus pasos a medida que van creciendo. Y es un gusto para nosotros y muy emocionante verlos crecer, acompañarlos con este proyecto también que tenemos nosotros a partir del año que viene con la escuela, de seguirlos viendo crecer con reuniones con el personal docente, futuro personal docente, con nuestro futuro director de la escuela, plasmando en cada hora que pasa, en cada reunión de trabajo que tenemos, nuestras grandes ideas para que los chicos reciban lo mejor de nosotros. Nosotros los invitamos, como siempre, a conocer nuestras instalaciones, a conocer tanto el proyecto institucional del jardín como de la escuela, de nuestra primaria que se viene con todo, con muchas ganas, acérquense a conocer el proyecto y para conocernos personalmente y poder dejar en sensaciones este encuentro que va a ser recibido por los chicos. Así que los esperamos con mucho gusto, las puertas de nuestras instituciones están abiertas y bueno, contagiarnos de esta energía hermosa que tenemos que es un ida y vuelta, con lo que damos y con lo que recibimos. Damos y recibimos amor, que es lo que más nos gusta hacer y en este camino de crecer intelectualmente, afectivamente, emocionalmente hablando. Muchas gracias, los esperamos con el corazón abierto, como siempre. Gracias. Jardín de Infantes San Cayetano, abierta la inscripción para el ciclo lectivo 2015. También anuncia la apertura de su escuela primaria para el 2016. República del Líbano, 1943, 477-47-45.